¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal en el cual vamos a continuar con la historia de Bioshock 2, el DLC de Guarida de Minerva. Recordando lo que pasó en el capítulo pasado, somos un nuevo Big Daddy que ahora ya no somos Delta, somos Stigma. Un nuevo Big Daddy que nuestro objetivo es llegar con Porter para llegar al Pensador. El Pensador es como una especie de máquina y todo eso, pero se nos pone en el camino una puerta que está bloqueada. Para poder pasar por esa puerta necesitamos encontrar el plásmido de pozo gravitatorio, el cual lo encontramos en todo este mapa. Entonces como hay zonas que no he investigado, son las que vamos a estar investigando el día de hoy. Vamos a ver qué nos espera, así que vamos para allá. Ya si de primeras estoy escuchando a un enemigo por aquí cerquita y hay nuevas máquinas que no he ni pirateado ni nada. Me llevo todo lo que pueda. Esto que me lo tiran al suelo acá, bien mala onda. Por allá veo una araña, creo que es. Workshop, una vitacamera. No, la bestia tú. ¿Quién se ríe así? ¿Quién se ríe así? Ok, dime que la cámara no le dio tiempo de verme. Perfecto, voy a piratearla. Ahí, 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 perfecto. Manitas, cuando tus amigos de escuridad reciben una bala en tu lugar, vuelve a ponerlos en plena forma con un poco de EVE. Ok, interesante. Luego me lo equipo. Me llevo un poquito de licor, que nunca viene mal entrar en ánimo. Aquí, batería láser. Estamos a tope con esa batería láser. Bot de seguridad. ¿Están en mi contra? ¿Por qué? Ah, es que este los está controlando, creo. Ok. Guau, me atacaron a mí. No sé qué pasó ahí. Pero bueno, pirateo esto. Digo, luteo esto. Me llevo esto. Y sí que tenemos una flechita. Ojo, yo pensé que no íbamos a tener una flechita. O sea, que íbamos a tener que encontrar el plásmido por nuestra cuenta, pero no. Así que tenemos una flechita. Bien. Pirateo esta. No me deja. Solamente podemos llevar dos... Dos drones de esos. Entonces, pues bueno. Yo creo que está bastante, bastante bien. Si nos dejaran llevar todos los drones que encontráramos, sería una chetada. Sería... Guau, sería... Imagínense tener un ejército de mil drones. Sería una chetada. Ok. Aquí creo que puedo quitar esto. Hola, bestia tú. ¿Y esto? ¿Hay lindos estos robots? ¿What? ¿Qué me estás contando? Ok. Antes de entrar por ahí, vamos a seguir investigando todo este rollo. Aquí hay otra Little Sister toda destruida. Una Little Sister robótica de esas. Ok. Quitamos esto de en medio. Me da un botiquín. Ah, no me dio botiquín. Qué codo. Qué codo. Hola, crack. Ni la dejé reaccionar. Pobre... Pobre mujer. Pobre Splicer. Ojo con los robots a la bestia. Se ve bien tétrico esto. Ese es el plasmido que necesitamos. Estoy seguro de que ese es el plasmido que necesitamos, gente. Ok, pues vamos para allá. Ahí mis drones están atacando a todo mundo. No tienen ni piedad con nadie. Vamos por ese plasmido que es lo que necesitamos. Aquí tenemos varias cosas. Ahí, ahí. La muerte de Pearl dejó una especie de agujero en mi mente durante una larga etapa. Pero con el tiempo, empecé a pensar en nada. Y en su test de inteligencia para máquinas. Recuerdo sonreír ante la perspectiva de derrotarlo. Diseñar una máquina capaz de duplicar al propio Turing. Así aprendería al viejo. Pero de repente, me di cuenta de que no pensaba en duplicar a Alan en absoluto. Pensaba en Pearl. Ok. No sé qué rayos hice ahí. O sea, se movieron... Ah, ok. Es para pasar por aquí. Fuera de ustedes. Y ya sé que me van a atacar a la primera que me vean. Ahí, ahí, ahí. Headshot. Sí, tú quédate quieto. Lo único que haces es facilitarme el asunto. Me agacho aquí. Agarro esto. Perfecto. Y ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Hola, bestia. Hola, bestia. Hola, bestia. Me curo. Por poquito y no me daba tiempo de curarme. Hola, bestia. Qué heavy se ponen los araña, ¿eh? Déjenme decirles. ¿Vivo esto? El procesador de razonamiento independiente del pensador lleva ya varios meses funcionando. Las puntuaciones en los test de inteligencia estandarizados siguen mejorando. Iniciando prueba diaria de síntesis vocal. Buenos días, pensador. ¿Qué tal estás? Aceptable. Solicito continuar con el tema más reciente. Pearl Porter. Ah, mi difunta esposa. Sí, me encantaría hablarte sobre ella. Tengo varias grabaciones sonoras que hicimos juntos y que podrías escuchar, si quieres. Aceptable. Empieza a introducir datos sobre Pearl Porter. Me has quitado la palabra de la boca, amigo. Ok, interesante escuchar las conversaciones ajenas entre Pearl Porter y el pensador. Me llevo esto a este, el gallo. Usa electro rayo y no olvides que los enemigos aturdidos son muy vulnerables a los ataques cuerpo a cuerpo. Ok, este es electro rayo. Esto no es lo que estábamos buscando. Aturde a tus enemigos con mil voltios. A la bestia, mil voltios. Con razón se aturden. Señor P, pues me tengo que llevar. No, otro, otro señor P, ¿por qué? Ok, ¿cómo rayos entraré por esa? Ah, por aquí. Perfecto, lo llevo. Otro señor P. Y ahí está la little sister. Ok, ahorita hacemos eso. Yo creo que voy a investigar un poquito este asunto. Había una trampilla. Que, déjenme checar en dónde rayos estaba esa trampilla. Creo que ahí, ahí estaba. Ok, vamos a ver qué hay ahí. Por lo que veo, toda la historia se va a centrar en este, en esta zona, gente. En la guarida de Minerva. Todo se va a centrar aquí. Digo, todos los plásmidos están aquí. Todas las little sister están aquí. Todos los tónicos están aquí. Todo está aquí. Hola, ¿ves? Nuestra primera borrachera de este, de este DLC. Un bot aspirador ahí te ves. Crack. Ok, en lo que se nos pasa la borrachera. Vamos a ver si aquí tenemos algo. Otro diario. Little sister robóticas. Little sister robóticas. Claro, señor Ryan. Claro. Aceptaremos el contrato. Claro, sí. Pagaremos todos los costes de I más D. No hay problema. Y cuando los Big Daddy's ignoren a las niñas robóticas en sus fabulosas pruebas de campo. No sé por qué me está atacando este loco. Si yo ni siquiera le hice nada, what the fuck. ¿Por qué me atacas, crack? ¿Por qué me estás atacando? De nada, tú te lo estás buscando. Aunque no vamos muy bien de vida. La verdad. No sé por qué rayos me empezó a atacar este... Este loco, what the fuck. Ok, electrocutamos. Que casi, casi no le hace nada. Electrocutamos. Ok, me curo. Ya casi cae, ya casi cae. Me hizo gastar todos mis botiquines este crack. Wow. No sé por qué me atacó, pero ya nos lo quitamos de encima. De una vez me voy a llevar a la Little Sister. Y voy a seguir investigando... ¿Dónde está el plásmido que necesitamos? Porque estoy perdido. ¿Qué otra zona nos hace falta por investigar? Nos hace falta... Ok, bastantes zonas. Estoy viendo. Ok, pues a una pausa, gente. Voy a ponerme a investigar. Y cuando encuentre algo interesante, ahorita regresamos. Buena descarga de ese plásmido de electrorayo te permitirá entrar a los archivos. Bien, gente. Al parecer lo que necesitábamos... Ok, hay una cámara. Necesitábamos conseguir el plásmido de electricidad. Para después abrir esta puerta. Y con esto ya deberíamos estar bastante más cerca del... Del código y del plásmido que necesitamos para poder abrir la otra puerta del capítulo anterior. Bien, me llevo esto. Reproducimos. Perfecto. Querida doctora Lam. Ha recibido hoy la invitación a su pequeño club social. A cambio me gustaría apostarle algo. Apuesto a que necesita el computador central de Raptor. Un poco más de lo que yo necesito su confusa cháchara metafísica. Me dedico a la ciencia, ¿no? A lo que sea que usted se dedica. Manténgase alejada de la guarida de Minerva. Y yo evitaré que los automatismos de esta ciudad se detengan repentinamente. ¿Le parece adecuado? Ok, interesante audio. Me llevo esto. Vamos a hackear esto en la parte de azul para que nos dé un botiquín extra. Ahí, ahí. Perfecto, perfecto. Que hace rato se nos estaban agotando. Nos los acabamos con el Bigdary que nos atacó de la nada. De hecho, tengo todavía la Liru Sister en los hombros. Pero vamos a la misión principal. Ya la Liru Sister, como es... Ya sabemos cómo es el proceso y todo eso. Quizás si lo haga fuera de cámaras. Pero bueno, me llevo esto. ¿Has encontrado el láser iónico mejorado? La mejora de intensidad aumenta el daño del rayo del láser iónico. Ok, otra... Otra cosa que me hace pensar que todo el juego de este DLC se va a basar en... En esta zona, gente. Porque... Quiere decir que tampoco vamos a tener mejoras en... En la pared y todo eso. O sea que las mejoras las vamos a encontrar así en el suelo. ¿Saben? Entonces, al parecer todo, todo se va a basar en este pequeño espacio. Que ni tapen... Ni tapen... Pequeño, pero bueno. Arpones de esos explosivos los probé contra una Splicer. Y de un solo arpón explosivo lo acabó. Entonces... Bastante... Eficiente, diría yo. Ok, a ver qué tenemos por aquí. Aparte de dolarucos. Dolarucos que nos van a venir de maravilla. Y gente aquí toda en el suelo. Ok. Me llevo esto, me llevo esto, estas barritas. Por acá vi que había una entrada. Aquí, aquí. Hay una entrada. Que lleva a Neo a Cones. Aquí arriba. Vamos a ver qué... Qué tenemos aquí. Ok. Qué bueno que ya tenemos la piratedora automática. Porque así ya no me tengo que arriesgar. Tranquilas torretas. Es aliado. Es aliado. Ahora. Ok. Una aspiradora. Pensé que era una torreta de estas malas. Ok. Cómo desperdiciar eso. Gran bebedor. Saca todo el provecho posible a las destilerías y bodegas de Rapture. Bebe a tu salud con gran bebedor. Gracias. Sí. Ya beberé yo. Luego me pongo borracho. Ahorita tenemos una misión que cumplir. Y vamos a por ello. Creo que aquí era lo único que tenemos. Así que vámonos. 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 Síganme torretas. Que tenemos un camino que seguir por aquí. Por aquí. Supongo yo. Hay varios caminos. Ok. Ok. Electrocutados todos. Y hay una cámara. ¿Dónde está la cámara? Aquí está la cámara. Perfecto. Hackeamos. Ahí. Perfecto. Y el electrorayo de momento lo sacaba la primera. Entonces nos viene de maravilla eso. Seguimos looteando. Que creo que por dólares no vamos a sufrir en este juego. Otro audio. Perfecto. Sí. En Rapture se oyen cosas así. Uno de los tipos de negocios me preguntó por qué no me recombinaba blanco para ascender. Manuda idiotez. Le dije lo primero de todo que ya ascendía. Además. En Rapture se supone que lo importante es tu trabajo. No tu piel. Es una pena que algunos no puedan recombinarse un poco de sentido común. O sea, racistas salieron en este juego. En serio. O sea, aparte de todos locos en Rapture y aparte racistas. No puede ser. Con esto. Es una locura eso. Ok. Sigamos investigando, gente. A ver qué más nos podemos encontrar por aquí. Porque. Tengo que hackear esto. Tengo que hackear esto. Vamos a encontrar una forma de hackear esta puerta. A ver si me deja pasar esto. Hola, crack. Ahí te voy. Hola, bestia. Iniciando entrada de contenido sonoro en la base de datos del pensador. Sujeto, Pearl Porter. Comienza la grabación. Más cerca. Hacia la grabadora. No sé qué decir, Milton. Al habla la señora Pearl Porter. Eso es. Y estoy grabando este mensaje con mi brillante esposo. A quien quiero mucho. Y... Qué ganos tengo de ver Londres. No ha sido tan difícil, ¿verdad? Cuando seamos viejos y con canas podremos escucharlas. ¿No te gustaría? No te gustaría. Interesante audio. Por ahí me dejé una seriguilla de Ip. Pero no hace falta porque llevamos el máximo. Mejora de salud. Mejora de Ip. Sin duda alguna que es lo que más necesito. Ranura de plásmidos. Yo creo que también me lo voy a llevar. Ahí. Todavía no tenemos. Pero cuando tengamos una nueva ranura. Sí que nos va a venir bastante bien. Reparo y bautiza bots. Interactuando con ellos. Beber alcohol. Restabilizo una pequeña cantidad de Ip. Me lo voy a poner más que nada. Porque estamos encontrando bastantes. Bastante alcohol. Alcohol en... En todos lados. Entonces me lo llevo. Ok. Siguen mis torretas. Esta es una nueva zona. Que tenemos que investigar. También les digo que Porter me hubiera dado una pista un poquito más. De dónde estaba eso que necesitamos. Digo. Allí estoy viendo otro plásmido. Puede que sea ese. En plan que nos hubiera dicho. Oye el plásmido este que estás buscando. Se encuentra en la sala llamada tal. ¿No? Tienes munición de explosivos de láser iónico. Manténle dos para recargar. Suelta. Ok. De láser iónico. Ahorita probamos eso. Por aquí tenemos más comida. Nuestro personaje nos salió bastante con melón. En este... Este Big Daddy. Ok. Torretas tengo bastantes. Otro audio. Escucho mucha gente por aquí. Oiga. Yo solo hago mi trabajo. Y estos empollones lo único que hacen es complicarse la vida. El señor Ryan necesita estar al tanto de las acciones de ciertos elementos subversivos que circulan por archivos. Estos rojos se creen que los bandidos van a ser buenos. Y enviarán sus planes al consejo central con un lacieto encima. Cuando se trata del señor Ryan. Se está con él o contra él. Vaya haciéndose a la idea. A la bestia tú. Vaya haciéndose la idea bien dictadora el chavo. Nuestra primera escopeta gente. Que la escopeta mejorada. A la bestia, a la bestia, a la bestia. Lo vi en cámara lenta. Esa cosa. Ahí, ahí. Perfecto. Y me alejo. Ahí, ahí. Nos... Ok. Aquí hay otro cuerpo de Adams. Nos lanza eso de la nada. Esa torreta nos encontramos aquí. Esta de aquí. Ok. Rápidamente. Creo que voy a investigar gente. Voy a poner una pausa. Y ahorita regresamos cuando esté un poquito más cerca de... Del plásmido que está allá. Así que ahorita regresamos. Ok gente. Encontré un camuflaje aquí natural. Necesitas algo de paz y tranquilidad. Recombínate. Camuflaje natural. Deja de moverte y desvanece. Te recuerda no ver. Es creer. A la bestia. Vamos a hacer como Drax cuando... Si me quedo quieto, soy invisible. ¿Saben? Sí, sí, sí. Ojo. Esto es nuevo. Esto según yo nunca lo había visto antes. Está bien loco. Así cuando haga la presentación del video o cuando me despida va a estar de maravilla. Ok, no. Intenté quedar quieto pero tarda, tarda un poquito. Tarda lo suyo. Ok. Es otra pausa gente y ahorita regresamos. Ok. Ok. Si estuviera implicado criminalmente, tendría el pensador para mí solo. Podría dedicar la máquina a algoritmos predictivos todo el tiempo. A amortizarla de verdad. Para eso fue diseñada. Sigue a lo tuyo, Porter. Ya llegará tu hora. Es lo que tú crees. Muy bien gente. Si nos volteamos a la derecha, tenemos el pozo gravitatorio. Encontramos el pozo gravitatorio. Un simple gesto de muñeca. Un vórtice de destrucción. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Despeja una sala. O barra a tus enemigos. Mira cómo intentan resistirse al tirón de pozo gravitatorio. Se ve poderoso, se ve poderoso. El pensador sabe lo que vas a hacer con eso y no está contento. Hombre, la verdad es que como que no me interesa mucho si está feliz o no está feliz. Yo tengo un objetivo y es a lo que voy. Sin miedo al éxito. Entonces, voy a ir directamente hacia esa puerta de allá, gente. A ver si me acuerdo por dónde ir. Que creo que era por aquí. Y ahorita regresamos. Una pausa. La predicción de la máquina incluye todos tus actos. Hasta que llegas al núcleo del pensador. La ecuación. Simplemente se acaba. No permitiré que ocurra algo así. Ok. Si hay un audio así interesante, puede decir cosas interesantes, gente. Entonces, por eso reanudo los videos. En dado caso de que no haya nada. Eh, te lo quité de encima, crack. Y es más, ahí te va mi barril. Ahí te va mi barril. Oh, bestia. Tú. Corre. Digo, cámara, ayúdame. Cámara. Me están haciendo trizas. Estos brutos son más fuertes que la campaña principal. De hecho, hasta tienen como los puños en fuego y todo eso. Guau, qué locura. Ok, gente. Llegaron dos de repente. Quiero que vean esto. Se lo lleva como... Como que se lo lleva, ¿saben? Venga, levántate, crack. Que te vas a ir en otro viajecito. Como si no fuera nada. Ahí te va ese. Ahí, ahí. Contra la pared. Perfecto. Ven, ven, crack. Ven. Ahí, ahí, ahí. Vete. Cuando todo funciona tan bien. Los ator de bien loco. Ok, looteamos. Y yo creo que me voy. Me voy a nuestro objetivo que está atrás de esta puerta. Venga, ábrete. Y escribo ese efecto del agua porque no me gusta nada. Y a lo que íbamos. Perfecto, no ha sirvido de nada. Por encima, amigo. Cuando lances ese poto gravitatorio por encima de la pared, la succión hará el resto. Ah, ok. Yo pensé que lanzárselo... A él mismo. Ok. Interesante. Ok, no puedes irte con tu Little Sister. Busca un conducto para ocuparte de ella. Ok, vamos para allá. Pero antes yo creo que voy a salvar a las Little Sister, gente. Vamos a ver si nos da tiempo de salvar una aquí en el capítulo. Y la siguiente quizás si ya la haga fuera de cámaras. Vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Tenemos mis torretas. Tengo cuatro. Puedo poner dos y dos. Y... Y ver cómo se nos da esto. Ojalá y no esté tan pesado. Porque si no, ya valió esto. Ok. Por aquí. Perfecto. Señora, quítese. Quítese, señora. Por favor. Ah, ojo. Aquí podemos utilizar también el pozo. De este gravitatorio. Ahí, ahí. Venga. Haz lo tuyo, Gibby. Le dio exactamente igual. ¿Qué rayos? A ver, a ver, a ver. Debe de ser justamente ahí en el centro, quizás. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué rayos no...? No funciona. Está demasiado lejos. Ahí, ahí. Ahí cayó cerquita. ¿Debería de funcionar? Ok. Vámonos. Esa cosa no quiere. Nomás no quiere. Adán, papi. Por aquí. Ahí podemos salvar a la Lidu Sister. Pero me voy a... Voy a ayudarla a cosechar los Adams. Porque... Así nos va... Vamos a tener más para mejorar. Para destapar nuevos espacios paratónicos. Los plásmidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Ya llegué aquí. Voy a poner una torreta, yo que sé, aquí. Voy a poner otra aquí. Y yo creo que lo demás ya me la puedo rifar yo mismo. Ok. Lidu Sister, por favor, haz lo tuyo y que sea rápido. Porque nos van a venir a atacar como no tienes ni una idea. ¡No! ¡Guau! Creí que tenía para piratear esto. De hecho, eso está más roto que nada. Ok. Ok, ok. Viene gente. Eso no explotó. Eso no explota. Quítese, señor. Quítese. Hay gente allá arriba. Baje, señora. Sin miedo. Sin miedo, señora. Por Dios. ¿Qué es? Leona hueona. Ahí viene. No, ese es el señor. La señora está campeando allá arriba. ¿Quién me oculta aquí? Ahí viene la señora. Ahí viene la señora. Sí se arriesgó. Hoy se atrevió. O era esta. No sé. Alguna de ellas. Y viene uno de estos que va a conocer a mí. A mí esta cosa de acá. Uy, no me dio tiempo de agarrar eso. Ahí te va un cuerpo. Ok. Ahí te va eso. Explotan. Los dos le explotaron. Ok. Creo que esos acaban de una. La Rigo Sister ya se tomó su traguito de eso. Tú, crack. Vete. Y creo que ya. Muy bien. Pues yo creo que voy a lootear esto. Voy a poner una pausa. Y ahorita regresamos, gente. Ah, que sigues vivo, crack. Ah, la bestia. Me lo esquivó. Ok. Fuera. La bestia, la bestia, la bestia. Ok, gente. Voy a lootear esto. Una pausa. Y ahorita regresamos. Ok, gente. Llegamos hacia el siguiente cuerpo. Que está aquí. Creo que solamente está esta entrada. Y esta de acá. Entonces debería de ser relativamente fácil. Y de hecho aquí ya está el túnel. Para dejar a la Liru Sister. Nos va a venir de maravilla eso. A ver. ¿Quién se atreve a venir? ¿A atacar a esta Liru Sister? ¿Tú, crack? Pues la primera te la llevas en la frente. ¿Quién más? ¿Quién más? Sin miedo. Soy uno contra varios. Ok. ¿Tú te llevas uno de estos? Bien. Me equipo esto. Ahí, ahí. Explota, explota. Tú, doctor. Que ni una escopeta sabes utilizar. Supongo. Digo, no sé si aquí todos los doctores usan escopeta. Pero sería un poquito extraño. Tú, crack. Ok. Tú te llevas uno de estos en el pie. En todo el pie. Tú. No. Deja a la niña. Bien. Mi mini torretita que puse aquí. También me ayuda. Ok. Viene el primero de estos. ¡Vale, bestia! ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿No le estás? ¿No le está haciendo efecto mi... Mi arpón? ¿Este explosivo? ¿Qué? Ahí está. Ese sí le dio... Sí le hizo efecto. Tú. Venga. Ahora. ¿Quién más falta? Ya. Ya acabó. Muy bien, gente. Pues yo creo que como esto ya se va a alargar más. Y ya llevo algo de tiempo fuera de cámaras también jugando. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Está cada vez... Vamos avanzando más en la historia. Digo, ahorita comienza un poquito lento. Porque estamos consiguiendo todos los plásmidos. Estamos consiguiendo todos los tónicos. Apenas estamos viendo la historia. ¿Qué está pasando? Y como todo se centra en... En este espacio por lo que estoy viendo al menos ahorita. Obviamente hay muchas cosas que investigar. Hay muchas cosas que... Que tenemos que... Que seguir para acá. Para un nuevo tónico que nos va a ayudar para abrir una puerta de acá. Entonces, vamos a seguir con eso. Bueno, es más. Vamos a... Rescatar a esta Little Sister. Ahí, ahí. Perfecto. Y entre pausas y todo esto. Yo creo que podemos ir por la siguiente. O al menos para derrotar al siguiente Big Daddy. Entonces... Voy a ir por el siguiente Big Daddy, gente. Voy a ir por el siguiente Big Daddy. ¿Dónde está? Una pausa y ahorita regresamos, gente. Por cierto, esta torreta se buggeó y no me va a dejar pasar por aquí. Muy bien, gente. Aquí está el siguiente Big Daddy. Y de hecho, la Little Sister ya está en el primer cuerpo. Ok. Venga. Sí se puede. Me voy a poner el electrorayo este de aquí. Y yo creo que... Vamos para allá. Ahí, ahí. A tope, a tope. Sin miedo al éxito. Venga, venga. Sí le hacen buena cantidad de daño. Ok, me voy para acá. Ahí, ahí. Noto que todavía está explotando. Todavía está explotando ahí. Con... Uy, ya no tengo de esto. Ok. No pasa nada, no pasa nada. Ya casi cae. Prácticamente este... Este ya está más F que nada. Ahí, perfecto. La Little Sister venía de atrás. Muy bien. Otro Big Daddy de estos. La próxima Little Sister que coseches o salves hará que la Big Sister aparezca y te ataque. Cuando te encargues de tu próxima Little Sister, prepárate para luchar. No, broda. ¿Por qué? ¿Por qué son así? No lo estoy creyendo. Ok, está aquí cerquita. Está aquí cerquita esto. Ok, ok. Ah, me quedan tres de esto. Pues venga. Sí se puede. Sí, se puede. ¿Hay una torreta allá? Que no sé si... Si está activada. Ok, no. O sea, no sé si está activada. O si esté más destruida que nada. Pero bueno. Señora, deja a la niña. Métase con alguien de su tamaño. Oh, sí. Esa ya la tengo hackeada. Bien. Entonces este puede que sea más fácil de lo... De lo normal. Usted también, doctor. Por Dios. Dedíquese a hacer sus cirugías, por favor. ¿Quién más? ¿Quién más? Allá arriba. Aquí. Ok, una araña. Hola, bestia. Menos mal que a mí... Cuando hackeo una torreta no me hace daño a mí. Deja eso, crack. Deja eso. Ok. Wow, esto está... Esto está pesado. Y esto está bastante pesado. Ni siquiera le da igual la electricidad a este. Los mil voltios esos. Bien, mi torreta ya se encarga. Oh, la bestia. Estuvo pesado este. La última ronda estuvo pesada. Ok. Salvamos a la Little Sister. Y vamos por el siguiente cuerpo. Una pausa y ahorita regresamos, gente. Muy bien, gente. Estamos de regreso. Y aquí está el siguiente cuerpo. Voy a ver qué tengo para defenderme en esta ocasión. Ok. Lo que puedo hacer es, como hay una parte de agua atrás, una fuente. Al que pisa aquí se va a llevar una tremenda electrocutada. Que no se lo sabe. No lo sabe ni él. Si vienen por otros lados o rodean esto, ya valió. Por ejemplo, ese ya se lleva una electrocutada ahí. Ok. Y aquí no tengo ni cámaras. No tengo torretas que me ayuden ni nada. O sea, ¿en serio que me ignoró y pasó? Fue directo por la Little Sister. No me lo estoy creyendo. Ok. Fuera, crack. Fuera. Esto hace bastante, bastante daño. Estoy guardando arpones, gente. Para cuando venga la Big Sister. La Big Sister va a ser la que, la más difícil. Si es igual de pesada que en la historia principal. Eh, tú, deja de ignorarme. Ven, crack. Atraviesa este río. Ahí, ahí. Perfecto. Buah, eso es poderosísimo. Según yo, eso en la historia principal no hace tanto daño, eh. Ahí, ahí. Perfecto. Uy, este salió inteligente. Rodeó el lago. El lago, como si fuera esto tan grande. Muy bien. Ok. Pues se viene batalla épica. Exacto, exacto. Diles a las demás niñas que tienes a lo mejor Big Daddy. De Rapture. Sus anuncios. Ok, gente. Se viene batalla contra la Big Sister. Tenemos tres botiquines. Después de esto vamos a tener cuatro. Bien, bien, bien. Hay algunas veces que eso no nos da. Entonces, tenemos que tener suerte aparte porque no nos da siempre un audio. Uy, ya se me fue. Vamos a rescatar a la Little Sister. Y prepárense porque yo pensaba dejar el capítulo antes. Pero como estaba siendo un poco corto. Acabamos con las Little Sisters. Y se viene. Por favor, que la Big Sister pase por este lago. Las Little Sisters que rescataste te han dejado un regalo. Recójala en el jardín de las recorectoras. Perfecto. Perfecto. Eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. Ahorita tenemos que vencer a esta Big Sister. Tengo arpones explosivos. De esta arma me voy a poner la batería térmica. O de ráfaga, no sé. No, creo que la térmica es mucho más fuerte. ¿Qué pasará si me quedo quieto? ¿Me haría invisible también para la Big Sister? ¿Lo dudo demasiado? Pero bueno, habrá que comprobarlo. Quizás si viene y se queda ahí viendo como de... Mi radar detecta al... Al estigma por aquí, pero no lo veo. Hola. Estás bien fea. Aquí estoy. Ok. Que cruce por aquí. Que cruce por aquí, por favor. Que cruce por el agua, que cruce por el agua. Ya va más de la mitad. Creo que va a ser más fácil de lo que pensé. Bien. Solita va hacia los arpones. Me quedan tres. Ahí te va uno. Y ese ya está. Más F que nada. Se curó. Le dio tiempo de curarse. Pero de eso ya no te salvas. Muy bien, gente. No estuvo tan mal. Vencimos a esta... Big Sister. Nuestra primera Big Sister de este juego. Ah, tengo trampas de estos. No había dado cuenta que tenía trampas. Dame mis trampas, crack. Gracias. Muy bien, gente. Pues ahora sí. Yo creo que ya vamos a dejar el capítulo por aquí. Pensé que iba a ser un poquito más épico esto. Pero creo que ya tenemos más experiencia. No es como la primera vez que nos enfrentamos a una Big Sister. Que sí, fue como de... Que nos agarró. Además de sorpresa y todo eso. Entonces... Ya tenemos más experiencia. Y creo que se nota. Así que ya en el siguiente capítulo. Yo creo que ya vamos a avanzar un poquito más con la historia. Vamos a bajar por aquí. Y a lo mejor ya es un nuevo escenario. Ya... Oh, bien. Algo invisible. Para la despedida. Ya son nuevas zonas. Nueva historia y más. Espero que les haya gustado esta historia. Tanto como a mí. Como les digo, hace rato empieza un poquito lento. Porque así empieza todo videojuego. Hay que ir agarrando la onda. Y más si tenemos que conseguir tantos plasmidos. Tantos tónicos. Tantas armas. Etcétera, etcétera. Así que... Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben. Denle por arriba. Comenten y compartan los videos que suben bastante. Y nos motiva a seguir ganando contenido para todos ustedes. Suscríbanse a mi canal. A los canales recomendados de aquí abajo. En la descripción. Uy. ¿Y este loco qué? Déjame despedir, crack. Eso, eso. Corre. Me tuvo miedo. Y lo dicho. De mi parte sería todo. Nos vemos en próximos videos y streams. Adiós.